Yo soy Julio, vivo en Tepoestán, Morelos, con mi familia. Yo soy Lluvia, me dedico a dar clases de yoga y decidimos traer a nuestros hijos porque este movimiento es un movimiento que da esperanza y los niños son nuestra esperanza. Queremos que ellos aprendan y comprendan cuál es la realidad de nuestro país, además de todos los problemas que también ven, al conocer a esta gente y ver sus cálidas bienvenidas también descubren otros aspectos de su país. Es un momento histórico muy importante en el cual nosotros queremos estar insertos y no participar como testigos, sino como parte activa, formar parte activa, porque cada uno de nosotros es importante. Necesitamos nuestro entusiasmo, nuestros dos brazos y como dice Lluvia, lo hacemos por los niños para que ellos tengan un futuro promisorio. Nosotros creemos que de esta manera ellos aprenden más que en cualquier escuela. Han tenido muchas preguntas. En algunos momentos han sido preguntas muy difíciles de contestar, porque cuando ellos ven las fotos, sobre todo Kiara que tiene tres años y ve las fotos de todos los desaparecidos y las víctimas nos preguntan que dónde están ellos, que por qué están sus fotos, por qué no vinieron ellos. Y Shankar también me ha preguntado, a veces con miedo. Pero al mismo tiempo yo lo he visto muy contento, a todos los he visto muy contentos, compartiendo con toda la gente, jugando y como este movimiento es un movimiento tan nuevo, en donde hay mucha alegría, creatividad, arte, está el payaso. Ha sido realmente divertido para ellos. Cuando oía que muchas personas te decían, te preguntaban, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, que hiciéramos algo? Yo más bien revertí el concepto de esta persona y le dije, más bien, ¿qué hijos le estamos dejando a este mundo, a nuestro mundo? Por eso nosotros queremos darle esta formación a nuestros hijos, para que sepan ser conscientes, que todos luchemos para generar las condiciones, para que nuestros hijos crezcan en un México de paz, de tranquilidad, de mucha bondad, de mucho entusiasmo, de mucha confianza. Yo quiero que los mexicanos retomemos ese sendero perdido. Yo sé que lo podemos volver a tomar y volveremos a transitar por esa avenida del amor, de la felicidad, de estar contentos, ¿no? Nada es imposible y hay que hacer el esfuerzo.